¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! Hoy estoy con el green screen. Pensaba en hacer algo un poco diferente, con un poco de fondo. Quería hablar de una cosa sobre la vida hoy. Sabéis que durante mi vida siempre he intentado mejorarme. He intentado buscar maneras de ser una persona más abierta de mente, una persona más consciente. Siempre he intentado mejorarme. Y, de hecho, se ha vuelto un trabajo. Y es que ahora parece, o he estado pensando en esto, parece que la idea de ser mejor me está costando. Me está costando. Estoy todo el rato pensando, bueno, ¿estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Estoy usando mi tiempo de manera buena? ¿Sabes? O voy en la dirección equivocada con mi vida o en mi trabajo. ¿Voy bien? Es lo que siempre me estoy preguntando. Y yo salí esta mañana de casa con el perro andando. Y normalmente yo voy con mi móvil y con los cascos puestos, escuchando algo de YouTube para mejorarme, para aprender algo nuevo. Pero hoy decidí salir sin nada. Solamente solo, conmigo mismo. Y antes de salir, yo hablo con el universo mucho. Yo tengo una buena relación con el universo. Y hablo mucho. Y pido ayuda y pido como consejos del universo. Y vienen muchas veces, muchas veces. Entonces, esta mañana yo salí preguntando, por favor, universo, dime, ¿voy bien? ¿Debería hacer otra cosa? ¿Debería hacer algo mejor? ¿Debería dejar de hacer eso y hacer esto? Y me sentía como, quería saberlo. Bueno, empecé a andar. Empecé a andar. Y he hablado de esto antes, pero típicamente lo que pasa, que se llame lo que se llame. No sé. Pero el universo, cuando contesta, tanto como tu mente inconsciente, cuando contesta, contesta susurrando. No es una contestación súper fuerte de, hijo, tienes que hacer esto y esto. No, no, no. No es como el Dios de la Biblia, no. Hijo, no deberías hacer eso. Pero la contestación del universo, en mi experiencia y también de nuestra mente, si queremos decir, nuestro ser elevado, ¿no? Casi no se oye. Y a veces tenemos tanto ruido en la cabeza, tantas voces, tantos pensamientos, que no se oye la respuesta. Pero viene. Otra cosa, la respuesta siempre viene primero. Luego, cambiamos de pensamientos o decimos, no, esa cosa no, 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 no puede ser demasiado sencillo, demasiado, no es lo que quiero, ¿vale? Entonces, he aprendido a callarme, ¿no? He aprendido a callarme y a escuchar después de hacer una pregunta. Bueno, por ejemplo, el error que hacía antes yo, que cometía, era de hacer una pregunta, como al universo. Vale, universo, dime lo que tengo que hacer. Bueno, me va a contestar. Me pregunto si me va a contestar. Hay una contestación, no oigo nada. Y seguía yo hablando, hablando, para mí, pero con mucho ruido. Pero ahora no. Ahora escucho. En silencio. Y claro, hice la pregunta. Le hice la pregunta al universo esta mañana. Y directamente vino la respuesta. Y la respuesta era tan sencilla, pero tenía razón, pero muy sencilla la respuesta. Y la respuesta fue, Gordon, lo que haces, solo tienes que hacerlo felizmente. Da igual lo que hagas. Lo importante es que lo hagas felizmente. Con ganas. Es importante que lo pases bien. Da igual lo que hagas. Sea lo que sea. Y pensé, Jope, es la verdad. Y yo creo que he pasado demasiado tiempo pensando en lo correcto y utilizo bien mi tiempo y debería hacer. Cuando, de hecho, solo lo que tengo que hacer es pasarlo bien y hacer lo que tengo que hacer. Y hacer lo que surja. ¿Sabes? En mi vida. En mi vida he notado que muchas cosas me vienen. Me vienen ideas, me vienen ideas, sugerencias de todos los estudiantes, por ejemplo, sugerencias muy buenas. Y yo simplemente respondo. Y yo, si es una sugerencia buena, lo hago. Entonces, la respuesta fue, hazlo, pero hazlo con una sonrisa. Hazlo de manera feliz. Estate contento. Y hazlo. Y la verdad es que me gustó la respuesta. Y de hecho, a partir de ahora, yo voy a como ir con el flujo, ¿no? Go with the flow. En vez de estar todo el rato preocupándome por mis acciones. De hecho, no es necesario. Entonces, ese es mi plan. Pásalo bien y hacerlo. Y seguir pasándolo bien. Entonces, no sé si os va a ayudar esa respuesta, pero os recomiendo ese sistema. Si quieres resolver algo en tu vida, le haces una pregunta al universo. Y luego, te callas. Te callas y escuchas. Y viene. Y viene. Así funciona. Bueno, algo un poco diferente, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente diario. Hasta luego. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.